Cumbia poderme alimentar, dando energía a mi ser Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Para que pueda crecer el sentimiento que tú representas Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz Luna, llena mi alma de cumbia Saca de mí la locura y llévame a la luz y a la paz